Hola a todos y bueno en este video vamos a analizar las nuevas imágenes del videojuego de Lego Jurassic World las que se mostraron con el segundo trailer y algunas imágenes que salieron en estos últimos días así que bueno sin más aleación comencemos ya con el video Bueno os quiero decir que si reserváis o preordenáis este videojuego pues os van a dar esta figura de Lego, un set del Gai Mimus que bueno Gai Mimus tiene muy poco pero bueno que tiene 29 piezas y bueno esto es lo que van a dar en game que es la tienda de España donde venden principalmente videojuegos y no se si en Latinoamérica hay esas tiendas de game pero supongo que también nos darán este set del Gai Mimus y no solo nos van a dar el set del Gai Mimus sino que también nos van a dar un paquete de contenido descargable que nos traen nuevos personajes como Scott Mitchell, Karen Mitchell los turistas Sam y Emma y el vendedor de perritos calientes y también dos vehículos que son la unidad de respuesta jurásica y la lanzadera de Jurassic World y también una nueva skin de Owen donde vemos su ropa sucia y rota en esta imagen vemos al T-Rex y bueno yo creía que se trataba de un momento de la primera película de Parque Jurásico pero me puse a analizar un poco la imagen y me doy cuenta que es el inicio entre la batalla entre el T-Rex y el Indominus T-Rex y aquí tenemos un spoiler de Jurassic World y es que los cuatro velociratores de Owen pues van a atacar a un cerdo para después comérselo y también escuché en algunas páginas de internet que es la forma de alimentar a los velociratores en la película y aquí tenemos otro spoiler de la película de Jurassic World y es que vemos a Claire y a Owen dentro del recinto del Mosasaurus y seguramente pues en la película ocurrirá un momento así en esta imagen vemos al velocirator Blue y bueno vemos que está construyendo una cosa de Lego y bueno seguramente sean de los únicos dinosaurios los velociratores capaces de construir cosas con piezas de Lego porque recordemos que los velociratores son muy inteligentes aquí vemos una cría de T-Rex que también va a ser jugable en el videojuego y detrás vemos al Indominus T-Rex atacando a un dinosaurio y yo creo que seguramente es el Ankylosaurus el dinosaurio que está siendo atacado por el Irres y Mike Itojo también dijo que en el videojuego pues posiblemente haya una especie de arena donde los dinosaurios se van a pelear muy similar a juegos como Jurassic Park Warpath y si eso es verdad pues el juego será muy pero que muy épico y luego vemos al Indominus T-Rex persiguiendo las girosferas como en la película también vemos a los Ankylosaurus a lo lejos y bueno si os preguntáis por qué hay dos girosferas es porque se van a basar también en las girosferas de los juguetes de Lego Jurassic World donde solo cabe una sola persona y pues en la película habrá solo una girosfera donde estarán los dos niños en esta imagen vemos a Owen con los dos empleados cuando entran dentro del recinto del Indominus T-Rex y bueno el recinto se ve muy pero que muy bien detallado y también vemos huesos de algún dinosaurio que supuestamente son del hermano del Indominus T-Rex luego vemos a dos braceratores del escuadrón de Owen que son Blue y el otro me parece que es Charlie o Delta no estoy seguro pero bueno vemos que están dentro de su recinto que lo vimos en los últimos TV Spots y vídeos de la película que son muy buenos por cierto y voy a dar mi análisis este fin de semana y por último tenemos un spoiler pero bien pero bien grande de la película y es que vemos a Owen y a Claire en el centro de visitantes de la zona restringida de la isla y bueno lo vemos todo abandonado y en ruinas y también vemos al ojo del Indominus T-Rex mirando a Owen y no se ustedes pero da mal rollo eh da mal rollo y bueno eso es todo por hoy con Mayores y tú espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like y comentarios y bueno les recomiendo que reserven o perdonen el juego de Lego Jurassic World para que le den la figura y el DLC así que bueno nos vemos después ¡Suscríbete al canal!